¡Hola amiguitos! ¡Amarillo! ¡Velde! ¡Morado! ¡Azul! ¡Rosso! ¡Rosa! ¡Marron! ¡Negro! ¡Azul! ¡Morado! ¡A! 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 ¡ Foster! ¡A! rojo verde marrón negro verde c c c cerdo c cerdo cerdo c 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